La red representa a 30 entidades y las entidades trabajamos con el colectivo más vulnerable, con los diferentes colectivos más vulnerables de Navarra y en este caso, como viene sabido, siempre en las crisis los más afectados son los que ya de por sí estaban afectados. Vemos como tres áreas más trascendentales. Tenemos la parte del empleo, al final los colectivos con los que trabajamos son los que más precario empleo tenían y obviamente es el empleo que más se ha perdido en este tiempo. Aparte de la pérdida de empleo, la imposibilidad de muchos colectivos de salir a trabajar. Por ejemplo, la venta ambulante, que a veces será, bueno, pues de determinados colectivos es la subsistencia mayor que tienen y ahora no se puede. O el trabajo en la hostelería, que también era bastante amplio, pues no se puede y no hay previsión de que esto se retome. Entonces, la pérdida y la precarización del empleo es uno de los temas que más hemos notado como problema mayor. Por otro lado, tenemos el tema de la vivienda, que ya era un tema que este año desde la red estábamos dando en este último tiempo preocupándonos mucho porque es verdad que estaban los alquileres subiendo mucho, había muchas viviendas con hacinamiento de personas. Entonces, ya era un tema que nos preocupaba antes de toda esta circunstancia, pues como podemos entender después de este varapalo que nos ha venido, pues esto sigue siendo uno de los temas más preocupantes. La imposibilidad de la gente de hacer frente al pago de los alquileres o incluso eso, lo que decíamos hace no mucho, que no todas las viviendas son hogares, pues eso, porque hay cinco familias en una vivienda con cinco habitaciones y tienes que estar confinado en una habitación y el tercer tema así como trascendental o importante que vemos que ha sufrido en este tiempo también es la educación, ¿no? Bueno, la mayoría de las familias con las que trabajamos, los menores tenían dificultades en el colegio, necesitaban cierto apoyo, ¿no? Las entidades también tenemos o teníamos apoyos escolares que podíamos hacer con los chavales y claro, esto se nos imposibilita ahora mucho. Tenemos por un lado el problema de que no tienen los recursos en las casas, no tienen internet, no tienen acceso a internet, no tienen tablets, dispositivos en los que poder hacer estas tareas o estas cuestiones, ¿no?, que les mandan desde el colegio, cosa que desde el Departamento de Educación se está intentando solventar de cierta manera, pero también está la imposibilidad de los padres muchas veces o del progenitor o del adulto que esté para echarles una mano, ¿no?, en esas tareas. Frente a esta situación, ¿no?, ¿estáis elaborando un plan de choque? Nos parece muy importante tomar medidas ahora, actualmente, en esta circunstancia de crisis, cómo vamos a solventar tanto los temas económicos, de recursos mínimos, temas de vivienda, de hacinamiento, todas estas cosas, nos parece muy importante coger medidas desde ya, que se están haciendo, desde el Gobierno de Navarra se van aplicando medidas, siempre nos parecerán pocas, pero bueno, sí que por lo menos se está haciendo cosas, ¿no?, pero también planteamos medidas a largo plazo, ¿no?, esto no queremos que pase como en crisis anteriores, ¿no?, otras crisis hemos tenido económicas, pero al final, como decíamos al principio, el que más sufre es el que ya estaba sufriendo de antes, ¿no?, y no queremos que vuelvan los recortes en temas sociales, al final creo que tenemos que agarrarnos a esta solidaridad, que parece que está creciendo en este tiempo, y mantener ese espíritu, ¿no?, que nos ha ido creciendo de salimos a aplaudir todos los días a las 8, por otros, ¿no?, y bueno, pues mantener esta solidaridad que tenemos hacia los vecinos, hacia los amigos, hacia los que estén cerca o lejos, y mantenerla también en los próximos meses, que serán los realmente duros, cuando todo esto ya se medio estabilice, no sabemos de qué forma, pero se medio estabilice, y no olvidar a esas personas, ¿no?, que más lo van a necesitar, no volver a eso, pues a los recortes que se aplicaban antes, a olvidarnos del tema social, que al final es el tejido que realmente es la sociedad, ¿no?, son esas personas, son parte de toda la ciudadanía, con lo cual no olvidarnos de ellos, ¿no? Las propuestas que estamos un poco lanzando y con las que estamos dialogando con el Gobierno de Navarra, pues van un poco en esos ámbitos, ¿no? Sí que el diálogo está siendo con el Departamento de Política Social, pero creemos que tiene que ser algo un poco más grande, porque tiene que implicar también a otros departamentos, como es el de Educación, el de Empleo. Cuando acabe todo esto, ¿qué va a pasar? Pues es nuestra gran preocupación. Estamos, por supuesto, preocupados por lo que nos les pasa ahora a las familias que atendemos, y estamos ahí con ellos y acompañando este tiempo de incertidumbre, pero nos preocupa mucho, muchísimo el futuro. Al final, lo que decíamos antes, ¿no?, el castigado suele ser el más castigado cuando hay una recuperación o una, no sé cómo llamarle, sobre todo en el ámbito económico, ¿no? Ya hemos visto y hace no tanto hemos vivido una crisis económica en ese caso y tenemos mucho miedo porque en aquel momento los recortes, y sobre todo en ámbitos tan importantes como el tercer sector, el bienestar de la gente que más necesidades tiene, en educación, en sanidad, que ahora mismo lo estamos sufriendo, fueron lo primero que se puso en marcha, ¿no? Y entonces tenemos mucho miedo de que esto vuelva a pasar y por eso también estamos alertando a políticos y a todo el que nos da un poco de voz de que esto no puede volver a pasar, de que no podemos volver a dejar a millones y millones de personas desamparadas, ¿no? Bueno, nos hemos tenido que adaptar, pero que seguimos trabajando, agradecemos mucho a todas las personas voluntarias que están trabajando con nosotros, a todos los trabajadores que al final estamos de cierta manera poniendo también en riesgo, bueno, pues nuestra salud y la de los que nos rodean, ¿no? Entonces, por nuestra parte, pues eso, agradecer mucho esa labor y animar a que esta solidaridad que está creciendo y que estamos viendo, que la gente se está volcando mucho, que se mantenga, que no se olvide, que esto va a pasar, está claro, pero que mantengamos, bueno, pues los aprendizajes que nos ha llevado esta época, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!